Hola amigos de Drumplay, hoy nos encontramos los fabulosos Estudios de la Tortuga de Carmona junto con mi amigo y mi compañero Melchon Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos echando ratete, Pablo. Muy bien, pues nada, como adelantamos en nuestras redes sociales vamos a empezar con una serie de test de varios instrumentos y este en concreto, gracias a nuestros amigos de Euromúsica Fersan, que son colaboradores aférrimos a nuestro canal os presentamos esta maravilla batería, es la Sonor Martini o Maritrini Maritrini, es mi Maritrini, como yo lo digo Entonces es un kit que nos llama mucho la atención, sobre todo por las medidas, ¿por qué? Evidentemente un bombo de 14x12, lo bueno que tiene es que podemos decir que es un bombo que se transporta fácil, que no pesa y tal pero el inconveniente que nos podemos buscar es, ¿un bombo de 14x12 suena? Pues suena Puede ser viable, exactamente Entonces por eso hemos querido de esta batería en concreto poder sacarla para que veáis cómo suena y el funcionamiento de la misma La configuración, un bombo de 14x12, la batería entera menos la caja es de estilo, ¿no? Son 8 capas de estilo, 8 no sé si son 8 o 9, ¿vale? Y el estilo completamente y la caja es de acero Vale, entonces tenemos 14x12, 8x8, 13x10 y 12x5 Vale, pues bueno, como veis una medida súper pequeña, totalmente transportable El acabado que es chulísimo, aparte de este aro que le ponen adelante y atrás de madera en color claro queda genial, tipo Grace Custom de la antigua Sí, la verdad es que sí Y bueno, hemos traído aquí a nuestro amigo Melchor para que toque un poco la batería luego que la podáis ver Y bueno, ¿qué sensación es tanta la batería? Porque mira, yo como anécdota, ¿no? Me enviaron la batería, la recogí en el ranfé de Tantán y cuando fui al estudio de Juan, que la estuvimos afinando y eso, me la quedé O sea, no hubo posibilidad de volver a enviarla otra vez a Madrid ni nada sino que simplemente llegó, la desmontamos, la probamos, la afinamos, la subimos arriba y llamé a los de Euromusica y digo, mira, me la quedo La llevé a un directo también, que tengo que decir que la llevé a un directo con mi orquesta y el técnico cuando acabé el concierto me la quería comprar Dice que no me iba del concierto sin venderle la batería Está bien, está bien Bueno, evidentemente la ha comentado también Melchor que la batería esta, previamente, ha sido afinada por nuestro gran amigo Juan Pavón Juan, que fue el colaborador mío con el tema del vídeo este de afinación que tanto éxito ha tenido en nuestro canal y bueno, la afinación se la dio y hemos venido a este estudio, bueno, pues para probar esta batería A mí, la he escuchado ya en las pruebas que ha hecho Melchor Ahora, de todas maneras... Sí, ahora me toca un poquito de castaña Exactamente, ahora tengo un poquito de leña, pero a mí la verdad es que me ha sorprendido A mí también Es una batería relativamente barata, ¿no? Porque creo que está alrededor de unos 400 euros Sí, dependiendo del sitio donde lo compren Yo creo que tanto en Tantán como en AuVisa y en algunas tiendas más pobladas de aquí de España se va a dar unos 380-400 Vale, pero vamos, que seguramente si habráis con nuestros amigos Visto y José de Tantán ahora un precio de puta madre Exacto Que son también compañeros nuestros y son colaboradores también Un abrazo a la gente de Tantán A los dos de Tantán Que los queremos mucho, sobre todo los drufets Ahí está Y bueno, ya veis, la batería... Los ERAE son súper gordos Las coidas buenas Tengo que decir que las patas del bombo No sé si se verán por aquí Son bastante... O sea, del ton base son bastante robustas O sea, es algo que me ha sorprendido mucho puesto que... Sí, en un ton tan pequeño, ¿no? En un ton tan pequeño que te pongan este tipo de patas y este tipo de RAE también que son bastante robustos La verdad que es mola, tío Y además es una batería fuerte Creo que incluso los LUX, los tensores Que por cierto, el ton de 8 viene con 5 El ton viene con 4 como normalmente Creo que te vienen con el LUX SABER Para que no se desafine ¿Vale? O sea que más o menos te respeta la afinación Siempre dependiendo del sitio Tú sabes, la madera está un poco viva Y dependiendo del sitio, el calor, el frío Pues la afinación puede subir baja Pero normalmente si la afina y la de un mismo sitio La afinación se respeta Vamos, yo no la he tocado desde que me la afino... Sí, sí, claro Juan, date cuenta que lo que ha hecho Muy inteligentemente Que en el ton de 8 tiene una presión bastante alta No nos hemos traído hoy el Meidode Pero bueno, tiene bastante alta la presión La única modificación que veo que ha hecho Es que en el bombo En vez de tener el remo El parche que lleva blanco rugoso Lo ha cambiado por un... Con un encore Que es de remo también Lo que pasa es que este parche Sigue la verdad que es un poquito más gordito Y para estas medidas tan chiquitas Sí, claro Que le hace falta un poco más de cuerpo Claro, porque para que tú le puedas apretar un pelín más al parche Y tenga un poquito más de resonancia Porque claro, estamos trabajando con un bombo de 14 Exactamente Esto para salas pequeñitas y demás Sin microfonía suena Para un concierto más grande Te hace falta un poquito de leña Pero bueno, buenas sensaciones Yo he probado incluso baterías con bombo de 16 Se me han quedado un poco cortas Pero esta la verdad que responde perfectamente Lo vuelvo a decir Seguramente el que vaya y la pruebe O se va a su casa llorando O se la lleva Muy bien Bueno, pues nada Os vamos a dejar ahora con este artista Bien Que nos toque un poquito Y nos vea cómo suena esto Y bueno, también decir que vamos a probar también Esta caja Que es la Mapex Stinger Correcto ¿Vale? Que viene que esto es una caja Que es de... Me voy a callar porque habrá niños delante Pero es muy buena caja Es decir que te viene también con los aros Los Sony Saber Que son la mezcla entre los aros de fundición Que son estos Que son normalmente Y los dais Son los aros de 9 milímetros Entonces la verdad que la caja es espectacular Viene como si fuera una caja Con todas las prestaciones grandes Pesa 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 Mucho Y... Nos incorpora también para poder... Exacto Porque como normalmente Se puede llevar como caja auxiliar Pues para no llevar otro pie de caja Simplemente con que te lleves una grapa Y te lleves un... Un sistema Un tone holder Te la puedes poner donde quieras Como si te la quieres poner ahí delante Como si te la quieres poner Justamente en el peda de chastón enganchado Por el otro lado Como queráis Y tiene un rango de definación bastante... Bastante monogal Ahora después la vamos a ver Tanto en grave, medio y agudo Perfecto Bueno empieza primero por esta Y luego si quieres le cambiamos Le ponemos esta Y a correr Exacto Ok ¿Y me voy a desayunar? Es muy temprano Me voy a desayunar pero luego Ahora no Que si no nos cobra Venga vale Bueno pues nada Agradecer a este monstruo que Nos acompañe en nuestro canal Y ahora lo veréis tocar Y nada Seguimos Saludos ¡Suscríbete! 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 Gracias.